...y le castilla a este huevón. Sí, o bueno. ...y el pavón no canta ni la mujer, como aquí mucho pavón tiene que estar ahí con el pavón, ¿por qué es la cámara? Y ahora que te digo de puta. Fíjalo, bueno, me clavó la baranda. Sí. Fíjalo. Ah, que ahorita sí. Sí, está bueno. Ya sabes que lo peor es que le erré la línea. A ver si de pronto le daña la puntera, huevón. No te di chota, huevón. El telos, pero el telos así es. Está agitante, huevón. ¡Gigante, huevón! ¡Gigante, huevón! ¡Gigante! ¡Gigante! ¡Qué chas de salón. Pará para el avión. Claro que ya no es la que tal, huevón está pasada. Sí, es el de más. Sincronía no hay tan lejos. No hay tan lejos. Traba para lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.